Pues aquí estamos señores, buenas tardes, volvemos en directo desde aquí, desde la Plaza Puerta Obispo. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro Magazine Leones, ha sido en fiestas cuando es viernes 27 de junio y es nuestro último programa en directo desde aquí, desde Puerta Obispo, unas fiestas deliciosamente gastronómicas o gastronómicamente deliciosas. Ese es el título de nuestro último programa de las fiestas en directo, pero no quiere decir que las fiestas acaben, la feria continúa durante todo el fin de semana, el lunes todavía tenemos programación de fiestas porque hay muchos contenidos que les tenemos que ofrecer, pero bueno, eso se lo iremos diciendo a lo largo de nuestro programa, junto con todas las entrevistas. ...un programa desde aquí, pero no por ello va a ser menos interesante, porque tenemos muchos invitados y de hecho creo que hay uno que ruge con mucha, mucha, mucha fuerza. Nos vamos a publicar unos instantes. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos y volvemos enseguida desde aquí en directo desde Puerta Obispo, acérquense si quieren a disfrutar de deleitarte y ver el programa en directo, ¿por qué no? Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 Pues aquí estamos de nuevo, buenas tardes. Estamos en la Plaza Puerta Obispo y lo que están viendo en pantalla son los stands y toda la gente que se va a acercar hasta aquí, que se está acercando para disfrutar de las actividades y de la gastronomía en Dele y Tarde. Son exactamente las 10 menos 20 minutos de la noche, de la tarde, porque todavía podemos disfrutar de unos pocos minutos de sol o de luz. Y estamos aquí en Puerta Obispo cuando cumplimos el programa 1366, el último programa, el último Magazine León es así, en fiestas, en directo, desde la gastroferia de Dele y Tarde, aunque el próximo este fin de semana, sábado y domingo, nosotros nos vamos, no estamos, pero la gastroferia sigue, claro. Bueno, va a haber actividad, no vamos a hacer programa en directo, pero sigue habiendo actividad, lógicamente en estas carpas, estas casetas, aquí en este enlace que nos encontramos y también, por supuesto, en todas las que hay a nuestra izquierda en este caso, porque hay muchísima gente y mucha más que va a venir porque es un día perfecto para poder acercarse hasta aquí. Si ahora mismo están en casa diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿Me voy a algún lado? ¿Me quedo en casa? No se queden en casa, por favor, acérquense hasta aquí, que seguro que les va a encantar. Nosotros estaremos hasta eso de las 11 y 10 aproximadamente de la noche porque después va Inversis Banco, no podemos dejar de lado este programa, aunque sea viernes de fiesta en San Juan y San Pedro de León, pero tenemos esa programación y esa información económica y bursátil para todos ustedes. En los próximos minutos nosotros lo vamos a pasar muy bien, vamos a disfrutar. Estamos en fiesta, repetimos, y por lo tanto se tiene que notar y se lo tenemos que trasladar a todos ustedes, a aquellas personas que por lo que sea, por cualquier motivo, no se pueden acercar hasta aquí, hasta León Capital y disfrutar de las numerosas actividades que han preparado desde la Confejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León. Bueno, pues no cosa nada porque para eso está la televisión local, la televisión de todos ustedes, la 8 León. Para eso, para enseñarles lo que no pueden disfrutar, para incitarles a que disfruten si pueden y tienen la oportunidad y para hablarles de temas relacionados con nuestra provincia, con nuestra ciudad, pues nosotros consideramos que muy interesantes. Para hablar de cosas, de este tipo de cosas, pues siempre tenemos un set de invitados en donde, bueno, pues ciertas personas relacionadas con la cultura, con la política, con la sociedad en general, pues nos acompañan aquí y vienen hasta esta capa para poder charlar. Es el caso de algunas de las personas que podemos tener aquí a nuestra derecha, seguro que con algunos de ellos charlaremos, actividades muchas. Y también lo que hoy les vamos a ofrecer son contenidos y reportajes principalmente centrados en las fiestas, aunque también hay que decir que a lo mejor, si nos da tiempo, hablaremos de algunos que no tienen que ver con las fiestas de León, pero que son muy importantes por lo que les acabo de decir. Toda la actualidad de nuestra provincia se condensa en un programa como este, que a pesar de, además de estar en fiestas, también tiene otras actividades que contar. De hecho, este fin de semana pasado, Laguna de Negrillos celebró su corpus, su tradicional San Sebastián, y el pasado miércoles, que si no recuerdo mal, intentamos meter el reportaje, pero como estamos aquí, y aquí todo puede suceder, y en muchas ocasiones, aunque tengamos una escaleta, necesitamos improvisar porque nos viene algún invitado sorpresa o estelar, y tenemos que cambiarlo absolutamente todo. Pero no se preocupen porque vamos a intentar emitirles ese estupendo reportaje que ha hecho nuestra compañera Marisa. Por cierto, antes de nada, tengo que avisarle una cosa, a ver. Si nos da tiempo, y solo si nos da tiempo, yo espero que nos dé tiempo, porque como decimos, el programa esta noche va a ser un poquito más corto, pero si tenemos tiempo al final del programa, en el último bloque, vamos a tirar la casa por la ventana, tenemos una sorpresa. De hecho, a mí me gustaría que si mi compañero Carlos Ochoa pudiese hacer un primer plano de lo que pone aquí, ni siquiera la realizadora, la mezcladora y el técnico de sonido saben lo que va a suceder. Lean, por favor, lo que pone aquí Dani. Yo lo leo desde aquí, que pone, ojo a lo que puede pasar. Improvisación total. Es por no dar pistas. Claro. Claro. Por lo tanto, ustedes se tienen que quedar con nosotros hasta última hora de programa, porque, como digo, vamos a tirar la casa por la ventana, nos vamos a volver completamente locos, que ya lo estábamos hoy mucho más, y vamos a sorprender incluso hasta a nuestros compañeros Patricia Bajo y Javier Pérez Hierro, que no saben absolutamente nada, y se la vamos a liar, pero bien, ¿eh? No os preocupéis, no os preocupéis. Bueno, por cierto, antes de centrarnos con nuestra compañera, amiga y presentadora Marina, porque tenemos que hablar con ella, porque es la que va a disfrutar desde fuera con los establecimientos y con algunos de los servicios que tenemos, tengo que hablar de dos personas que están también pendientes, pero que nunca las hemos mencionado en este programa, que están pendientes porque están desde Reyes Leoneses realizando todo, haciendo las conexiones en directo, que es Lucía Melgar, Lucía Fernández Melgar. De Laguna de Negrillos. De Laguna de Negrillos, que hoy vas a estar encantada, por supuesto, y Aroa Natal, que están allí también trabajando las pobres. De Begellina. De Begellina de Orbi, eso es, ¿eh? Dicho queda, porque es verdad, lo hemos comentado hoy en la reunión que teníamos previa, es decir, pobres chicas que no las hemos mencionado nunca. Bueno, pues también están en el equipo, no están aquí con nosotros, pero muy importante su trabajo para que ustedes nos puedan ver. Bueno, y ahora sí, vamos a conectar con nuestra compañera Marina Lobo, que por cierto, nosotros cuando venimos a presentar un programa, nunca hablamos del vestuario. Yo me traigo, me pongo lo que me apetece, de esfera, Dani se pone lo que le apetece y Marina Lobo se pone lo que le apetece. Sí. Pero hoy hemos coincidido, rojo, azul, y vamos a ver Marina de qué color viene. Muy buenas noches chicos, pues mirad, sí, parece que nos hemos puesto de acuerdo, pero ahora mismo me encuentro en un puesto muy diferente a los que nos podemos encontrar en la feria, porque como sabéis, durante estos días que me he estado recorriendo, y hoy es el último día que la televisión de León hace el programa en directo, pues hoy ha inaugurado un puesto de Evolution Clinic, para que veáis que no solo nos podemos recorrer las tapas de los bares de León, sino que también nos podemos cuidar con esta feria. Me encuentro ahora mismo con José Luis y con Eva, de Evolution Clinic. Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Contaros, ¿cómo ha ido este día de inauguración? Bueno, de inauguración y de cierre, porque ellos solo van a estar hoy. Sí, pero bueno, seguimos las 24 horas, tanto en la tienda de esteticaleon.com como en evolutionclinic.es. Ha ido muchísimo mejor de lo que esperábamos, ha habido muchos diagnósticos, muchos estudios, y también alguna pequeña sorpresa de alguien que se pensaba que tenía la piel bastante mejor de lo que después los resultados daba la máquina. Sí, porque por lo que me contabas antes, tienes una máquina que mide absolutamente todo, ¿no?, de la piel de una persona. Incluso hasta las manchas que están latentes, que ni siquiera son visibles. ¿Y cuáles son los productos más o menos que ofertáis? ¿Para qué tipo de pieles son? Para todo, son personalizados y son uno a uno. Son individualizados y en función incluso hasta del estado de la piel que tiene ese día. ¿Y cuál es el que más os piden? ¿Ahora en verano qué es lo que más os piden? No nos piden, no nos demanda a la gente las cosas. Somos nosotros como profesionales los que los diagnosticamos y les decimos lo que tienen que utilizar. No son ellos los que nos demandan. ¿Pero qué nos aconsejarías para este verano? Por ejemplo, un tratamiento que funcione ahora. Ahora podemos hacer una lipoescultura, ya nos ha pillado el toro y no nos hemos preparado en la primavera, o toda la gama de tratamientos solares. Tratamientos solares que ni siquiera necesitamos factor de protección, dado que nuestra piel se adapta al sol y con eso estamos protegidos y no solo protegidos, sino que encima con un buen moreno. Bueno, pues muchas gracias chicos y espero que os vaya muy bien lo que os queda de día. Así sí, esperadme. Gracias. Bueno chicos, ya me despido desde aquí, desde Evolution Clinic, pero luego voy a estar recorriendo los últimos puestos que nos quedan porque como os digo, hoy es el último día de la televisión de León aquí, pero los puestos de la feria van a estar hasta este domingo, así que no os lo perdáis. Hasta este domingo van a estar los puestos de la feria, muchas gracias Marina, ahora estaremos en alguno de los establecimientos, que yo se los menciono muy rápidamente, cuáles son los que están aquí en esta feria de Leitarte, El Deseo, La Marina y Cárnicas Luis están juntos, La Pineda y más Pineda, extraordinario, no tienen calzot, pero tienen también parrillada magnífica. No es temporada de calzot. Ya, por eso digo que no tienen calzot. No, 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 pero te voy a decir que alguno tiene por ahí guardado. Ah, sí, a mí no me ha dicho nada. Qué tío, José Luis te voy a dar. La Copla Gastrobar, extraordinario, por supuesto, Bar Nevada con las hamburguesas, queso en los payoros, la tapa de queso, es un queso que tiene una calidad extraordinaria, el Hotel Spa París con los chichos, chichos picadillo, lo ha preparado. En mi pueblo se hacen chichas. Chichos, chichas, yo siempre lo he llamado picadillo, pero ya no sé, por decirlo un poco que tienen en todas las cargas, se envuelve, ¿no? También el Bar Memphis, Restaurante El Cielo y Carnicas de Año todos juntos, el Charlotte, la Parrilla del Húmedo, la Cava Santa Clara, la Feria Galleria del Marisco y Sueño de Azúcar, los establecimientos que están aquí a nuestra izquierda. Bueno, vamos a continuar porque además yo tengo por aquí un teléfono móvil para que ustedes utilicen su WhatsApp y nos envíen esos mensajes de cómo, bueno, yo quiero saber cómo están disfrutando las fiestas de San Juan y San Pedro de León, dónde han ido, qué les parece el programa que están ustedes viendo, si se divierten con nosotros, si se lo pasan bien. Y el teléfono es el siguiente, si no me confundo, 670-78-22-85, 670-78-22-85. También tenemos un Twitter, arroba, león, es así, el Twitter oficial del programa. Hay muchos Twitters. Claro, oye, por cierto. Mar Rosa tiene el suyo, yo tengo el mío, Mariela tiene el suyo, Carlos Ochoa tiene el suyo, Santiago Ardoñi no tiene Twitter, pero da igual, le haremos uno como uno. Sí, tiene como que no tiene Twitter. Ah, Santiago Ardoñi tiene Twitter. Santi, ¿cuál es tu Twitter? Ah, que tienes Twitter, Santi. Sí, muy bien. Bueno, va a tener Twitter. Estas son recomendaciones para que se pongan en contacto con nosotros. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a donde vas a ir tú. Ajá, para una vez que no me confundo. Pero a mí me gustaría que Ochoa me siguiera porque esta noche vamos a darnos una vuelta en moto. Nos vamos en ruta porque tenemos a nuestros chicos de León en ruta preparados porque si ustedes quieren mañana disfrutar de una auténtica aventura lo que tienen que hacer es acercarse hasta aquí, hasta la gastroferia de Litarte. Después, en unos minutos, se lo vamos a contar porque, como digo, ya está nuestro compañero de León en ruta preparado en la sala, en la sala vive, en la sala de invitados para contarnos absolutamente todo. Y ahora nos vamos a unos premios. Los premios Actívate que tuvieron lugar el martes. ¿No es así, Dani? Sí, porque es una asociación sin ánimo de lucro, es una asociación denominada, como ha dicho Emma, Activos y Felices. Los premios Actívate para poder galardonar, reconocer a aquellas personas, entidades, empresas, instituciones y medios de comunicación que realizan una labor solidaria con el objetivo de procurar la inclusión social y bienestar de todos los ciudadanos. Esta semana se han entregado estos premios, ha recaído, entre otros, en el director de esta casa, en el director de la 8 de León y es radio Castilla y León, aquí en León, Juan Francisco Martín Fresneda, por su labor al frente de esta casa en la difusión y es una verdad como un templo de una difusión o por lo menos de un pensamiento positivo como filosofía vital y trabajo en equipo. Unas imágenes para hacernos una idea de qué era lo que se organizaba esta misma semana en San Marcos, la asociación. Activos y felices. Activos y felices. Activos y felices. Ya estamos. Bueno, esas eran unas imágenes de lo que fue esta entrega de premios activos y felices, entre ellos a nuestro director Juan Francisco Martín Fresneda. Y ya tenemos a nuestro primer invitado de la tarde-noche. Yo lo que le quiero preguntar a Óscar Chamorro, buenas noches, es si tú eres más activo, más feliz o eres activo y feliz. Activo sobre todo, para siempre es lo último que hay que ser. Feliz cuando se puede y cuando nos dejan. Yo siempre decía en la red de cuando me despedía, ser feliz si puedes y sobre todo si os dejo. Pero bueno, en Cazurrines siempre os dejan ser muy felices, Óscar, que yo os veo cada noche, los viernes por la noche y sois muy felices. Se os ve felices. Por lo menos lo transmitís y eso es lo que cuenta, ¿no? Sabes, en los tiempos que estamos, sacar una sonrisa, ser positivos y sacar lo mejor que tiene León es nuestra misión todos los viernes. Por cierto, 200 programas que ahora a mediados de julio, 10 años de programa, que empezaban en 2004 y yo personalmente 25 años en esto. O sea que estoy viviendo aquí bajo las golondrinas y en la parte sur de la catedral, momentos felices. 25 años en esto, Óscar. 25 años en el pleno. Pues si tienes 35. Yo voy para la 42, Aníbal. Me cago en la vez. Tú sabías, Dani, que yo empecé en los medios de comunicación con Óscar Chamorro. Sí, sí, algo, algo. Hacía una serie buenísima los lunes por la mañana que se llamaba Salvese Quien Pueda. Pero, ¿cómo era la careta? Salvese Quien Pueda con Enmarrosa. Con Enmarrosa Posada, pero sonaba como muy contundente, ¿no? ¿Verdad? Pero eso era tu voz. Y te venías todos los lunes, me acuerdo, con un sacrificio increíble, te hacías el autobús, te venías, hacías esa sección, te volvías. Cuatro años estuvimos así. Sí, así estuvimos muchos años. Desde la mata hasta la radio, ¿no? Y volver todos los días. Madre mía. Todos los días. ¿Qué es más complicado para ti? ¿Entrevistar o ser entrevistado? Ser entrevistado. Ser entrevistado porque no sabes por dónde te van a venir los tíos. Con vosotros no. No, pero qué sé yo, hace poco me han hecho una entrevista, no soy muy de entrevistas, nunca hablo en primera persona, pero cuando alguien se empeña y lo paso mal, no sé qué decir, porque yo creo que en esta profesión lo que hay que hacer es nunca hablar en primera persona. Que esto está hecho pues para quien nos está viendo ahora, ¿no? Y a ellos me subestimo mucho siempre. Y en todos estos años de profesión, ¿qué es lo que te queda por hacer? Muchas cosas. Ahora me he metido en temas de teatro también, con una obra de Don Quijote y Sancho. Me queda pues seguir evolucionando, aprendiendo, porque llevo 25 pero no tengo ni idea. Así me siento. Es que, Áscar, de verdad, eres un auténtico emprendedor de los medios, ¿no? A la hora de poder ofrecer contenidos, además con un tono muy diferente al resto, porque ese tono leones, canalla y... No, porque es así, o sea, no es ninguna cosa peyorativa, al contrario, o sea, hace falta un poco de salsilla, ¿no? En los contenidos que ofrecéis y los has mantenido en los 200 programas constantemente, no has bajado nunca al listo. Empezamos con 10 secciones y era una locura para media hora. Claro, ahora lo hemos dejado en 6, pero sí, hemos hecho desde cine, cámaras ocultas, doblajes de películas, historia de León, yo mucho con León, sabías que con cosas de León, y últimamente con ya reportajes un poco más largos, para que cunda un poco más el tiempo, a lo mejor te hago un especial de Santo Grial, con Margarita Torres, a Jesús Calleja también le dedicamos un programa entero. Oscar... Todas las semanas, pues como hacéis vosotros, pam, pam, pam. ¿Y con qué disfrutas más? ¿Con qué has disfrutado más en Cazurrines? Yo con Cazurrines siempre he disfrutado con la gente que he entrevistado, siempre de forma altruista, desde asociaciones deportistas como Jorge Mata, Manolo Martínez, hemos estado muy encima de los leoneses. Entonces he disfrutado con todo el mundo, de verdad. Disfrutamos los viernes porque es como que todos los viernes hay un estreno. Está el fotógrafo que hace una exposición a lo mejor cada tres meses. Tú sabes que todos los viernes y solo somos Beatriz Maillo y yo. Todo lo hacemos dos personas, no tenemos plató, empezamos sin cámara, yo venía de la radio, no tenía ni idea. Y aquel día que dijiste, trágame tierra, he metido la pata hasta atrás, y ahora cómo lo soluciono porque ya se ha emitido. Porque aunque se ha grabado, es cierto que a veces metemos la pata. Bueno, yo muchísimas veces. Y en directo ya ni les cuento. Ese spot que no le has cambiado la coletilla y sigues diciendo, hola verano, y ya es otoño. Que te dices, Dios mío. Mil cosas, mil imprevistos, porque esto hay que estar con los cinco sentidos las 24 horas del día. Mira, yo siempre digo una cosa, Oscar. Cuando nos comparan a la Ocho León, cuando nos comparan con una televisión nacional, por ejemplo, con un programa de Telecinco, un programa de la Sexta, yo siempre digo lo mismo. Por ejemplo, por poner un ejemplo un poco más palpable, ¿no? El programa, el objetivo de Ana Pastor, pues debe tener aproximadamente unas 40 personas solo para un programa de una hora, hora y algo, semanal. Bueno, somos 20 personas solo en la Ocho León, sin contar las productoras, eso es cierto, pero solo en la Ocho León somos 20 personas y ya me estoy pasando un poquito. Y ves a Roa como la vi hoy por la mañana, loca, y ves a los técnicos y a vosotros haciendo, ¿cuántos programas hacéis? 25 programas, 20 personas. Tenemos aquí al director que hace absolutamente de todo, desde tirar cable, arreglar un enchufe. Y lo que se aprende. Y cuando compran ahora y vas al País Vasco y se ve la TV, vas a Cataluña y ven la suya. Aquí hay que ver la nuestra, que tú estás centralizado aquí, es donde estamos, de donde te tienes que enterar de los informativos sensacionales que tenemos. Dos al día, magazine diario. Eso el espectador tiene que valorarlo como patrimonio cultural suyo. Y sobre todo que si no existiese, muchas gracias Verónica. Gracias, Vero. Ay, qué bien. De Cárnica Riaño, eso es. De Cárnica Riaño, ahí está. Y de restaurante el cielo. Si no fuera por la Ocha León o por la televisión local, en su momento Canal 4 y Televisión León, lógicamente, localía también, pues fíjate. Perderíamos libertad, conocimiento, estaríamos fuera del mundo. Es verdad. Al final lo que nos interesa es nuestros impuestos, quiénes son nuestros concejales, dónde desarrollamos nuestro trabajo. Patrimonio, fiestas, cultura, gastronomía, música. Oscar, nos importa mucho saber qué tienes en la cabeza para los próximos meses. Muy bien. Porque como nos conocemos, hay cosas en la cabeza que seguro, no sé si las podrás decir o no, pero seguro que nos sorprenden. Bueno, pues mira, el verano ya sabes que hay un parón, todos los programas paramos para meter refrito y en adelante, pues bueno, voy a... La novedad novedad es que vamos a abrir en las Islas Canarias y que el año que viene muchas de las secciones de cazurrines estarán hechas desde allí, con leoneses que viven allí, trabajan en el Parque Nacional del Teide. Yo tengo dos semanas de vacaciones. Pues allí ya tienes donde venirte, ya tienes donde venirte. Y luego en octubre estreno una obra de teatro con Javier Lozán, producida por José Mota, que me he metido ahí, en plan... Producida por José Mota. Que es Don Quijote y Sancho, la locura continúa. Algo he visto yo en Facebook. Por eso me estoy dejando la perillita larguita. Y hay para resolver entuertos por toda España durante el 2015 y 2016, que se cumple la segunda parte del aniversario del Quijote y por otra parte el aniversario de la muerte de Cervantes en el 16. O sea, ya les digo yo, por eso hacíamos la pregunta de esta forma, porque siempre hay algo importante e interesante que puede pasar. No, no, pero no estamos hablando, no estamos hablando de esto, estamos hablando de tu trabajo, que es un trabajo extraordinario. Oscar, ¿nos traes un vídeo? Sí, hemos preparado. Beatriz Maillo se ha currado y sabes que es mi brazo derecho, Beatriz Maillo, guapa. Bueno, pues dura poquito, dos minutos y medio. Nos cansamos y resumimos lo que ha sido la temporada 2013 y 2014 en dos minutos y medio. ¿Qué te parece si antes de verlo mandamos un mensaje a tus clientes, tus colaboradores? Gracias. Como siempre decimos, la tele depende de la publicidad. Yo desde aquí un besazo a Almacenes San Fruilán, a Peggy y Sus, por supuesto, Gestoria Legio, Saray Hogar, Cueva Miñambres y desde hace muy poquito Green Apple en el barrio húmedo. Vemos a la publicidad y luego el reportaje, si queréis. Oscar, muchas gracias. ¿A que se está a gusto? Yo venía como nervio y ya se me pasó todo. Se está a gustísimo. Pues no queda nada de programa. Muchas gracias y un besazo a Feliz. A mi señor padre y a mi señora madre. Eso es. Os quiero. Gracias. Un saludo para ellos y un saludo para ti, Oscar. Gracias. Muchas gracias. Comí, comí más. Es muy rico Gracias. Coincido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coco, y a ese al que llaman, pájaro loco. Tengo razón y esto es una falsa realidad cuántica. Pero sabemos dónde fue. ¿Ah, sí? Este debe ser de León. Y ahí lees a dónde hemos llegado. Amén a la fuerza cazurra. Adelante. Amén a la fuerza cazurra. Amén a la fuerza cazurra. Aquí viven tus mejores sueños. Ha nacido Saray Descanso. Un gran espacio de 300 metros cuadrados, perfecto para elegir el colchón que buscas. Y las sábanas, cojines, nórdicos, fundas, protectores, mantas y almohadas. Nos conoces por nuestras cortinas y ahora también por nuestros colchones. Nos gusta ser grandes. Saray Descanso es la casa del colchón. Grupo Saray Hogar. En las grandes pantallas de Léptica Multimedia, su marca a todo color y en movimiento. Nos verás en Santo Domingo, en San Francisco, en San Marcos y en Navatejera. Anúnciate en Léptica Multimedia. 668-891-892 Bienvenido al seductor. El mejor mundo de los problemas, los números y las gestiones que tampoco te gusta. En Gestoría Legio nos encanta nuestro trabajo. Un equipo que mira por usted con ilusión. Solucionaremos todos sus asuntos fiscales, laborales, jurídicos y tributarios. Somos verdaderos colegiados en Derecho y Económicas. Garantizado. Mucho más que una asesoría. He venido para comprar telas para hacer unos cojines. Trantales, bolsas de pan, bolsas de zapatos. Sillas, sofás, butacas, pentelados de paredes. Juegos de cama. Esto tiene tela. También vengo otras veces a comprar telas para las cortinas de mi casa para decorar. Cualquier tipo de mobiliario que pueda ir en la casa. Cosas de bebé también, muchas cosas para bebé. Esto tiene tela. Utilizo las telas de San Fraylán para hacer las ropas para mascotas, para vestir perros, para hacer cortinas. ¡Uf! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto tiene tela! Nacimos el mismo año en el que Cervantes publicó El Quijote. Cueva Miñambres Nacimos para ser la mejor cueva de Valdebibre Pegisus te ofrece la auténtica carne de buey escocés angloose black, única y personalizada Disfruta de la experiencia Pegisus y celebra un cumpleaños inolvidable Todo es divertido y sabe mejor en Pegisus Durante todo el mundial hamburguesa, patatas y bebidas solo 4.95 ¡A por ellas! Bueno, pues son las 17 minutos, las 17 aquí en Puerta Obispo Estamos en Deleitarte, estamos en la Carpa de la 8 haciendo la programación en directo Nos acaba de traer, hace unos instantes, si siguen nuestro programa se está dando cuenta Que Verónica Luis nos había traído embutido y queso de carne y carriaño y ha desaparecido ahora mismo Y encima ha desaparecido en Marrosa Posada Entonces yo no sé si se la está comiendo ella toda la tapa o qué está haciendo, dónde estás en Marrosa Daniel Fájeme, cojan ustedes, cojan, que es gratis, es gratis aquí con nosotros Cojan, cojan, pues estoy aquí Dani con todo nuestro público Yo solo quiero Porque estamos repartiendo, ya verá que rico Estamos repartiendo chorizo y salchichón de buey, queso por cortesía de cárnicas, reaño y restaurante Cielo Paz ¡Ay madre mía, quien acabo de ver! Tengo que darle un besazo Pero se está saliendo ahora mismo Os presento a Paz, profesora de historia de la ESO, fíjate, de bachillerato Gracias a ella aprobé historia y aprobé arte, no porque me aprobara ella, sino porque yo estudié mucho Esto es el legado de Tibu Del legado de Tibu llega el legado de la Ocho León Mucho menos peligroso Aquí podéis ver los efectos secundarios Sin las temidas nominaciones Los nominados son Oscar de Gasembrosio Y con un premio más suculento Si en 48 horas no os metéis en el agua o os bañáis o cualquier otra canalla Me tienes que pagar una cena Mójate con el magazine León es así Y participa en el sorteo de un fin de semana de viernes a domingo En la Casa Rural Posada del Amanecer de Espinoso de Compludo Para participar, solo tienes que hacerte un selfie en la primera gastroferia de Leitarte de León Y enviarla a leonesasí arroba rtvcil.es No olvides dejarnos tu nombre y teléfono La foto más votada en el Facebook del magazine León es así Se llevará un fin de semana de lo más completo en la Casa Rural La Posada del Amanecer Y un lote de productos El legado de la Ocho León Mójate Y gana Bueno, pues ya estamos de vuelta a las 10 y 20 minutos de la noche Estamos en directo desde Puerto Obispo Les voy a contar un secreto Hemos parado la emisión Se ha cortado la emisión Aquí tengo la prueba Quiero que enseñen el plano de Mar Rosa Posada Para aprovechar Ya no queda nada en Mar Rosa Quería Mar Rosa que nos fuéramos de la emisión Para que pudiera comer un poco de carne Del restaurante El Cielo y Carni Carriano O sea, los embutidos que nos han traído aquí Para poderlos probar Y encima Es que Sí, sí, explícalo Si entrevisto a Luis Ángel Luis Ángel Digo, es que se me viene usando el cielo con todo chorizo Si entrevisto a Luis Ángel no puedo comer Digo, corto la emisión Que a los telespectadores no les importa Es verdad Porque lo primero es alimentarse bien Lo hemos dicho muchas veces Y el chorizo de Carni Carriano y el salchichón Imagínense lo bueno que es Bueno, estábamos hablando de León en ruta Y estábamos hablando con Luis Ángel De la asociación ¿Qué es esta asociación? Recuérdanoslo Repítenoslo, por favor Una empresa que nos dedicamos a alquilar motos ¿Vale? Tenemos Harley, Davison y BMW Y además de eso Pues también hacemos tours Por la provincia de León Con la intención de promocionar Lo que tenemos en la provincia No solo lo que es la capital Que lo conoce todo el mundo Son Isidoro, la catedral Lo bonito que es todo esto Es precioso Pero también en la provincia Tenemos sitios muy buenos Sobre todo para andar en moto Que muchos de aquí mismo no lo conocen Pero sobre todo en extranjero Pues no La gente viene de esto Y piensa que no lo tenemos mucho más Además tenéis rutas cortas, medias y largas Creo que has visto la página web Me habláis de Europa De iros con la moto por Europa A medio o largo plazo Nos gustaría no solo enseñar a la gente de fuera Lo que es León Sino enseñar a los de León Lo que hay fuera de León Y preparar rutas un poco más largas Pasar unos días fuera Pero bueno, eso con el tiempo De momento nos centramos en León En la provincia Y hay mucho que ver aquí todavía Hay mucho que rodar por aquí Levántate conmigo Hablando de rodar Vamos a rodar un poco No te lo quites Porque alquiláis diferentes modelos de motos Uno de ellos O una de ellas Es esta La Fast Boy El modelo clásico de Harley Una moto grande Pero muy manejable Y un clásico ¿Y cómo suena? Pues suena alto ¿Sí? Suena Harley A ver La vamos a comprobar ¿Quieres que arranque? Venga, arrancala Atentos Tened cuidado Vamos a tener cuidado Ahora hace un poquito de ruido Yo aviso El volumen de su televisor Porque esto va a ser mal Nos vamos a dar una vuelta Vamos a ver una cosa A ver cómo podemos salir De aquí en moto Para ir más a publicidad ¿Me parece? Ya que estamos en la página web Te tengo una pregunta ¿Cuál es? De la ruta.com ¿Te dejamos aquí el micrófono? Sí Y ustedes si quieren Darse una vuelta en moto Y no de solos Lo que tienen que hacer Y disfrutar de sus rutas Con las Harley's Y también alquilas bicicletas ¿Verdad? Sí Ahora tenemos bicicletas Para recorrer toda la ciudad Venga, nos vamos ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde me vas a llevar? ¿Me puedes llevar a publicidad? Oye, Emma Emma Tres minutos nada más Tres minutos nada más Tres minutos Volver, no, vale No vayas muy rápido Y el casco Coge el casco Emma, el casco Coge el casco Espera, que lo doy yo Lo doy yo, espera Si no Espera, espera Toma Ponte el casco El tuyo El tuyo lo tienes ahí Al otro lado Ah, vale, vale Yo me quedo con esto Las gafas Venga Venga Nos vamos a public Y vamos, adiós Oído Cocina ya está listo para servir en la mesa de la Ocho León Un programa de cocina, sí Pero muy diferente a lo que estás acostumbrado Aquí no hay profesionales Aquí hay cocinillas Y serán ellos quienes elijan qué plato elaborar Pero eso sí, ese plato deberá reunir tres requisitos imprescindibles Ser rápido, sencillo y económico Y ya pueden elegir bien Porque será el jefe de cocina quien después lo valore y puntúe Todos lucharán por ser el mejor cocinillas en el ranking de Oído Cocina Pero solo uno lo conseguirá Oído Cocina Un programa dedicado a los que solo cocinan por obligación Regresamos de publicidad cuando son las 11 menos 20 minutos Menos 25 minutos de la noche Y lo hacemos con imágenes en directo de la primera gastroferia Deleitarte muchísima gente disfrutando Deleitándose de las tapas de casi una veintena de establecimientos hosteleros Que han querido formar parte de este proyecto Liderado por la Ocho León y también por Fabrica Ideas En estos minutos de publicidad a mí ya me ha dado tiempo A regresar de esa ruta de unos 3-4 minutos que me he dado gracias a León en ruta Y ahora estamos en nuestro set VIP, en nuestro set de invitados Porque tenemos a unos invitados de lujo Ellos son Mascotamanía Jaime, Miriam, Sofía Y nuestra queridísima compañera Isabel, Marilí, ¿cómo estás? Porque eres Isabel para unos, Marilí para otros Otro día lo explicamos Habéis venido, fíjate, en el día equivocado No coincidimos Porque ayer vino Veladona Tenéis que haber venido ayer para cuidármelo No por otra cosa Pero de esa manera ayer estaba también Mascotamanía Y puesto Es verdad Y de eso ahí venimos como bis Oye, chicos ¿Qué tal las fiestas? ¿Habéis trabajado mucho? Trabajamos bastante El micro, por favor Y además parece que en las fiestas se complica siempre todo ¿Que se complica más? Se complica siempre los cohetes, el tiempo seco Pregúntaselo a Dani que tuvimos una noche ahí fabulosa con un perro suyo Con Bimba Con Bimba ¿Qué pasó? Le entró una espiguita en la nariz Y estuvimos ahí quitándosela Saludos para Dani Dani, ven aquí con nosotros Ponte Quede gente Quede gente, ¿verdad? Es verdad, ¿eh? Lo hemos pasado mal con la perrita Lo tuvimos ahí por la noche intentando sacársela Y bueno, pero al final salió y todo bien Claro Es que tiene ese morrín tan pequeño Pero que luego después Con salir al campo se metió una espiguita Bueno, que era una espigona Una espigona Y lo pasó muy mal, ¿eh? Lo pasó muy mal Y entran bien, pero son bien patados Eso es ¿Qué cuidados debemos tener con los perros? En ese sentido Sí, claro Con las espigas, ¿qué tenemos que hacer? Porque al campo hay que llevarlos Realmente aquí en León Si veis un campo de espigas Y tenéis un perro Que le guste mucho oler Mejor no le metáis Hasta que llegue septiembre Porque fácilmente iréis por la clínica A sacar alguna espiga A sacar alguna espiga Si es en las orejas Si es en las orejas O vos tenéis perros de orejas caídas Hay algún truquillo Como poner alguna goma en la oreja Que le puede proteger un poquitito Pero el consejo que damos Es que campo de espiga y perros Son incompatibles Estamos de aquí a septiembre Sacando todos los días Más de espigas Por todos los lados Que os podéis imaginar ¿Y los perros en las fiestas Son compatibles? Bueno, son compatibles A aquellos que no tengan miedo A los cohetes A los ruidos altos A las voces Y es una de las consultas Que la tenemos más todos los días Lo que pasa es que siempre llegan tarde Porque es una cosa Que se debe prevenir siempre Digamos que hay que hacer Un adiestramiento del perro Para cuando llegue La época del año En la cual hay cohetes Ahora si empezamos a hacer tratamientos Son carreras por todos los lados Y lo único que podemos hacer Es dar algún tipo de tranquilizante Que por antena no damos los nombres Porque son muy específicos Y si el año que viene El dueño lo considera oportuno Se le puede hacer un tratamiento De adiestramiento Con peromonas Hacer un lugar tranquilo en casa Un refugio en el animal Y decirles como pueden pasar Esa época de truenos De cohetes Y de ruidos altos Sin muchos problemas Voy a estar aquí Quédate Voy a estar con nuestros invitados Claro, claro No nos voy a dejar tampoco Gracias por venir Gracias por venir Gracias Rami Época de fiestas Y lamentablemente Época de abandonos Jaime De hecho tengo que deciros Que esta mañana Me ha llamado una persona Que ha visto Como alguien Una degenerada Porque no tiene otro nombre Abandonaba su perro En Lorenzana exactamente Le dejaba Y además me contaban Fíjate que dejó el perro En la carretera Se iba con el coche Y el perro Se le quedaba mirando Creo que era un labrador blanco Me dijeron Llamaron a Soprano Porque en estas ocasiones ¿A quién hay que llamar? ¿Qué hay que hacer Jaime? Realmente lo que estamos esperando Todos los que nos gustan los animales Y estudiamos el abandono Estamos esperando A la ley integral Que seguramente El año que viene Se pase por el Congreso Hay un borrador Y todas estas acciones Estarán tipificadas Y se podrá realmente Acudir a algún lugar Porque realmente Las autoridades Que pueden tomar cartas En el adjunto Son autoridades regionales Normalmente Todas estas cosas Están relacionadas Con la comunidad autónoma Y posiblemente El SEPRONA Sea el mejor lugar Donde puedas dirigirte También Depende de los ayuntamientos Tienen sus servicios De policía especializada En temas ambientales Por ejemplo Aquí en León Hay la brigada verde Pero lo ideal Normalmente Si veis un porro abandonado Yo lo que trataría Es de contactar Con protectoras Y que las protectoras Me inculen al dueño Al mejor sitio posible Porque si pillamos Con las manos en la masa A alguien que está haciendo Yo diría que denunciar a Botol Sí Pero qué pena le cae Qué castigo tiene Eso es lo que estamos esperando Que se tipifique Dentro de poco Una ley nacional En la cual esas penas Se endurezcan A día de hoy ¿Qué pena es? A día de hoy Es muy variable Hay que demostrar muchas cosas Muy poco Muy poco Porque puedo decir Que al final La pena para el perro Lógicamente Exactamente Yo lo que creo Fíjate Me habías comentado Que habías cogido la matrícula Sí Tenemos todos los datos Entonces yo creo Que el SEPRONA Puede estar para eso No para otras cosas Por lo menos para ayudarnos Y a mí lo que más me interesa Y a mí lo que más me interesa Es el perro La señora Con su conciencia Tendrá que saber Lo que tiene que hacer Pero ya que tenemos La matrícula Que la tenéis Decírselo a SEPRONA Que lo encuentre Y sobre todo Para que ese perro No ande por ahí Pagomundo solo A fin de cuentas Lo que más me interesa Lamentablemente La señora Que no Lamentablemente Esto se ha visto Pero hay otros casos De perros abandonados Que no podemos ser testigo De ello Y se quedan abandonados Ahí Y es una cosa Que tenemos que concienciarnos Llega el verano Y lo que decíamos En la época de invierno No cojamos un perro Si no realmente No queremos un perro No es un juguete No regalemos perros A nuestros hijos No regalemos perros Simplemente por Por hacerles felices Cuando no sepamos Llega el verano Y es muy triste Lo que nos encontramos Y además que hay otras opciones O sea Si tú no puedes tener el perro O no quieres tener el perro Busca otras opciones No sea tan cobarde De dejarlo Hay protectoras Hay clínicas Hay fotos Se ponen escaparates Un teléfono La gente adopta perros Porque nos encantan Los animales Pues hazlo Por lo menos Preocúpate un poco Bueno Vamos a levantar el ánimo Que nos hemos puesto Un poco tristes Estamos en fiestas Chicos Habéis disfrutado de las fiestas Decíamos que muy poco Porque habéis trabajado mucho Un poquito Pero nos queda este fin de semana ¿No? Hay que aprovecharlo Habrá que romper Este fin de semana Muchísimas gracias Jaime Miriam Sofi Muchas gracias Guapa Isabel Gracias Por participar con nosotros Y por ayudar La tengo adoptada yo Yo la tengo adoptada Es una de nuestras comerciales Bueno gracias chicos De verdad Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a conectar con Dani Que no sé dónde está No tengo ni idea Dónde está ahora mismo Daniel Fajeme Vamos a ver Dani ya me cuentas Dónde estás Y luego si te parece Y luego si te parece Nos vamos al reportaje De Laguna de Negrillos Estoy aquí Ay perdón No lo sabía Hola chicos Perdón Te dejo con tus invitados Y si te parece Después nos vamos a Laguna de Negrillos Con San Sebastián Está José Manuel Rodríguez Cuevas Que es electricista Pero seguro que también algún apaño hace Necesito zapateros señores Bueno Con cuidado Pero bueno Enmarrosa Espera 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 Estamos en No el tino Viva el vino Viva el tino Viva el vino Estamos con Prieto Picudo además Sí Yo le meto un poco de Prieto Picudo de Pajar de los Osteros Aquí venimos a convertir las vistas de San Juan y San Pedro en vino Convirtiéndolas en vino Es alegría Es fiesta Es algarabía Es compañerismo Es amistad Es todo eso que trae el vino El mundo del vino En torno a un vaso de vino Se comparten muchos sentimientos Todos diría yo Agradables Porque el vino de Pajar Quita pesares Y el vino es verdad Que quita las penas Entonces todo lo que se comparte En torno a un vaso de vino Sobre todo si es de Pajar Pues son alegrías Fiesta Algarabía Como dije Y esos sentimientos De amistad Decía yo Bueno comentábamos antes Que Julio es un alcalde Como se decía De bodega ¿No? Decíamos antes incluso Decirlo Bueno Julio es uno de esos alcaldes Que aparte de primar Pues los productos De su localidad De su municipio Es un alcalde comprometido Con la provincia Yo creo que es muy importante ¿No? Y aquí tenemos el claro ejemplo Que es de esas personas Que le gusta promocionar Su producto Su vino Y que es mejor sitio Que las fiestas de León De esta ciudad Para promocionar un vino Como el Prieto Picudo Y el Prieto Picudo De Pajares Que se ha convertido En la cuna del Prieto Picudo En el socialismo Lo sabemos bien Porque muchas conspiraciones Las traguamos en Pajares No digas eso Ahora que no estamos Para hablar de eso De hecho No vamos a hablar Nada de eso Solo vamos a hablar De por ejemplo ¿Cómo vive las fiestas Aquí en León En el secretario general Del Partido Socialista Aquí en León? Pues a mí Las fiestas de León Siempre me han gustado mucho Yo soy una persona además Que procuro Todos los jueves No solo en las fiestas Pero que todos los jueves Me gusta salir por el húmedo Con un grupo de amigos Que tengo Es verdad que estas fiestas De San Juan y San Pedro Las compagino Porque hasta a mí Son fiestas De mucho calado en mi zona En la Comarca de Gavia Pero es verdad que Me gusta venir a las fiestas de León Siempre Hablas con gente Ves conocidos Lo pasas bien Y creo que es un gran momento Y es muy importante También el papel que hacéis vosotros De promocionarlas Porque creo que la promoción turística Y la promoción de las fiestas Es muy importante Para la ciudad Y para el conjunto de la provincia ¿Y Julio? Pues yo básicamente digo eso también Que las fiestas de León Es un punto de encuentro importante Es una oportunidad Para el encuentro De las distintas personas De los distintos pueblos De la provincia Y yo os doy la enhorabuena Por esta iniciativa Que habéis tenido De hacer esta De Leitarte Que es una feria gastronómica Yo creo que hacía falta Veo que está siendo Un éxito rotundo Doy la enhorabuena A los organizadores De este evento Podéis contar Con nuestro ayuntamiento Para todo lo que necesitéis En este sentido Porque creo que es bueno Para León Y es bueno Para toda la provincia Y sobre todo Es bueno Para la promoción De nuestros productos De nuestros vinos Porque es verdad Que el vino Es un producto agroalimentario Que va siempre ligado A una buena gastronomía Como la que estáis exhibiendo Aquí en esta En esta feria De Leitarte De Leitarte Que cuesta pronunciarlo Y bueno Os animo a que sigáis Es verdad Que convoco a todos los leoneses A que consuman Más Prieto Picudo Si es posible Y no me queda otra Que hacer gala De mi pueblo Y de mi emblema Que es el vino Prieto Picudo De Pajares de los Oteros Y viñedos centenarios Acordamos Yo me acuerdo de la entrevista De Umbral Yo he venido a hablar De mi libro Julio ha venido a hablar Del Prieto Picudo Pero bueno No solo porque Tiene que hablar Del Prieto Picudo Y de Pajares de los Oteros ¿Te acuerdas del programa Que hicimos hace ya No sé cuántos años Sí O siete o ocho Que empezábamos ¿Cómo empezábamos? Estamos en Pajares de los Oteros De los Oteros Capital del Prieto Picudo Muy bien Sí, sí Me acuerdo perfectamente Y también es verdad Que como sé que hoy Habrá muchos telespectadores Que nos están viendo Les quiero invitar a todos A que visiten Nuestros maravillosos Templos del vino Que son nuestras bodegas Subterráneas Ahí sí se puede gustar Un buen caldo De Prieto Picudo Y bueno Que es un pueblo Que es muy acogedor Que el visitante Cualquier visitante Que llegue Y se pierda Tener cuidado Aviso a todos los leoneses Y todos los visitantes De esta provincia Que si van a Pajares de los Oteros Y se pierden Lo más fácil es que acaben En una bodega subterránea Julio Que me están diciendo Que me están diciendo Que tengo que cortar Vale Lo he solucionado Porque sé que estabais preocupados Como hombres que sois Y estabais preocupados Por mi integridad Y mi seguridad Me he puesto unas bailarinas Que esto no se rompe Bien Pues de vez en cuando Eso es más seguro Oye muchísimas gracias No sé si lo has dicho Pero me encantaría decirlo yo Gracias a Pajares de los Oteros Por dejarnos A los establecimientos hosteleros Dejarles y cederles Durante todos estos días Las casetas De vuestro pueblo Gracias Gracias a los organizadores Especialmente a Televisión de León Por haber organizado Este espléndido escaparate Que también participan Es un escaparate Para nuestros vinos Para toda la gastronomía leonesa Y para promocionar Todos los productos agroalimentarios Entre ellos el vino Por lo tanto El agradecimiento es para vosotros Bueno Bueno Gino muchas gracias por venir Gracias por invitarme Y seguiremos tomando algún vino más Para que Julio no se nos enfade Estos días Con Pieto Picudo Estos días a disfrutar A partir de lunes Ya hablaremos de política Muchas gracias Sí, sí Hay que disfrutar Que es lo bueno Nos vamos a la buena de Negrillos Con el San Sebastián Con el Corpus Christi Del pasado fin de semana Y como decimos ustedes No intenten en sus casas El taconeo Este filme que hace Este capitán de bandidos Vestido como si fuera Napoleón ¿Verdad? Sí, sí No lo intenten en sus casas Porque se cargan el zapato Como yo Lo vemos La laguna de Negrillos Revive su tradicional procesión del Corpus Una historia que se remonta Al siglo XVII Y que año tras año Recorre estas calles Con un protagonista de excepción El San Sebastián La laguna de Negrillos La laguna de Negrillos La laguna de Negrillos La laguna de Negrillos Laguna de Negrillos vive el Corpus Christi como siempre celebrando una tradición centenaria y estamos con su alcalde, Ángel Valencia, que bueno, me imagino que orgulloso de poder escenificar un año más este acto tan reconocido, una declaración turística local, regional. Sí, es importante el día de hoy, además es que tenemos el tiempo que nos acompaña porque la procesión es larga, son tres horas prácticamente y está el día, ya te digo, que con estas nubes que tenemos, fenomenal, hay mucha asistencia y generalmente todos los años estamos muy, muy acompañados y la cofradía que lo lleva, que es la cofradía del señor sacramentado, data del año 1648, luego tiene una antigüedad impresionante. Es una tradición de las pocas que se conservan de este estilo, un acto procesional, en el que también tiene mucho juego, tiene mucho que ver esa máscara, esas reminiscencias teatrales de los orígenes del teatro en España. Sí, sí, por supuesto, claro, y date cuenta que van acompañando al Santísimo Sacramento van ocho danzantes que simulan a los ángeles, que en cada momento están siempre dándole la cara al Santísimo, al Altísimo, y luego hay otros dos que son un poco los traviesos de la juerga, son los que van de negro, los que se llaman los birrias, esos van haciendo trastadas y van haciendo un poquito la labor profana. Porque la esencia de escenificar este San Sebastián es ver cómo se puede un profano reconvertir al cristianismo, que fue lo que sucedió en aquella época. Sucedió en aquella época con San Sebastián, que era el jefe de la septuria de Diocleciano, que era el emperador que hizo la décima persecución de los cristianos. ¿Y el atundo napoleónico a qué viene? Pues, debido a ser algo que, una mezcla de lo que se llevaba en aquel momento, luego fue habiendo algún cambio, porque lleva incluso un mantón de maníra precioso, no sé si aquella había mantones de maníra o no, y el resto, bueno, fue cambiando según las épocas. Alcalde, ¿y ese taconeo tan especial, tan imponente? ¿Hay que preparar a la persona que vaya a representar a San Sebastián para acometer estas tres horas y media de tacón y de paso firme y de rítmica también? Tiene que haber un tiempo, como dos o tres meses, que lleva de preparación. Además, el que lo hace ahora, que es Rubén Fierro Cid, un chico que está en Madrid, y ha bajado unos kilos, yo creo, porque el entrenamiento que tiene que hacer es impresionante. Supongo que para los vecinos de Laguna de Negrillos representar a San Sebastián es todo un orgullo. Un orgullo, un honor, y a pesar de la dificultad que genera, porque me parece que no va a estar para bailar mucho por la noche, pero bueno, es importante. Bueno, esperemos que esta celebración se mantenga durante muchos más años. Ya llevamos unas cuantas décadas, unos cuantos cientos de años. Está arraigado, además, ya ves que la cantidad de gente que desfila en esta procesión. Salen los santos, son todas las personas del pueblo, los que llevan las imágenes, en fin, muchísima gente. Pues alcalde, como siempre, enhorabuena y que disfruten mucho de esta fiesta del Corpus en Laguna. Venga, bienvenido. Hace años lo hemos visto en Barzona, en la segunda, de fiestas regionales de aquí de Castilla y León. Y hemos venido expresamente a verlo, en persona. Todo ha gusto verlo, claro. Es una cosa turística buena, viene de toda la comarca, aquí, la gente. Hay que mantenerla. Claro, hay que mantenerla, hombre. Y falta que no caliente mucho el sol, porque si no, San Sebastián, se pone el hombre con la careta esa, pero bueno. Hay que estar muy preparado para hacerse. Claro, claro, pero bueno, la gente de aquí dura y aguanta bien. Los danzantes, los danzantes y la caracterización del Cristo, que parece que es el Cristo que va con los dodeos. Eso es muy bonito. Bueno, pues ese es el Corpus de Laguna. Se ha hecho de rogar, pero al final se lo hemos ofrecido aquí en nuestra programación. Por supuesto, no relacionada con las fiestas de León, pero sí con las fiestas de Laguna, eso es. De Laguna de Negrillos, con su Corpus importantísimo, declarado de interés turístico regional. Goyo, buenas noches. Hola, muy buenas. Alcalde de San Andrés del Rabanero. Pues sí, aquí estamos, ya ves. Vecinos de ayuntamiento, yo soy de La Virgen. Bueno, no soy de La Virgen, soy del Páramo. Bueno, pues entonces nosotros estamos en el medio, ¿no? Entre León y La Virgen. Tocamos con los dos, nos llevamos muy bien con los dos. Oye, ¿qué tal estás viviendo las fiestas de León? Pues la verdad que muy bien, mucha ilusión y vamos, algo, esto es muy novedoso y parece que ha tenido un enganche increíble. Hay un ambiente de fiesta, que es como debe ser y yo creo que a la gente, pues mira, le ayuda un poco a olvidar esa situación que todos vemos que no está todo lo bien que debiera estar y hay que ser optimistas y yo creo que las fiestas de este año demuestran que la gente está más optimista, que la gente ve que tenemos ya salida muy cercana y es como hay que verlo. ¿Cuántas son las fiestas del municipio de San Andrés? Bueno, San Andrés, como está formado un puesto por cuatro pedanías, pues tiene las de San Andrés que ya fueron este domingo coincidiendo con el Corpus. Tenemos ahora en el Ferrar el día 6, tenemos luego las de Trobajo el día 25 y tenemos por último las de Villa Valtero el día 15 de agosto. O sea, nosotros estamos, se puede decir que en fiestas continuas durante todo el verano. En las de Trobajo vamos muy a menudo, ya lo sabes, además con muchas actividades. ¿Ya ha probado el alcalde de San Andrés alguna de las tapas que tenemos aquí en la feria? Pues sí, he probado, he ido con mi mujer, no me deja mucho, pero bueno, cuando se escapa, cuando vemos a alguien conocido y entonces digo, mira, aprovecho. Hay que equilibrar, ¿no? Y eso, y la verdad es que, muy bien, la verdad es que es una, vamos, es un gusto culinario el pasearte por cada uno de los puestos y ver las innovaciones, porque a veces son innovaciones, ¿no? Son cosas, unas tapas increíbles que pueda, bueno, tener la imaginación que tienen año tras año y para ver, para ir mejorando. ¿Sabes quién está en la gastroferia? Que lleva allí toda la semana, nosotros aquí meteditos en el plató. Pero ella está todo el rato en la gastroferia bebiendo, comiendo, se lo está pasando pipa. ¿Quién es? Una chica que se llama Marina Lobo. Ah, sí. Sí. Sí, sí. Y nos está con, vamos, nos pone los dientes largos, menos mal que de vez en cuando nuestra compañera Verónica de producción nos trae por aquí pues patatas, carne y embutido de carne y carriano en el restaurante Cielo, porque si no, imagínate. Pues la verdad es que sería difícil, pero bueno, yo creo que os tratan bien, ¿eh? Sí, claro que sí. Y cada poco nada más hay que ver, que cada poco yo lo que llevo aquí he visto que estáis comiendo continuamente. Pues vamos a seguir comiendo y picando algo, luego cuando acabemos el programa seguimos tomando una tapita aquí en la feria, si quieres, Goyo. Perfecto, encantado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme y es un placer, como siempre. Y vamos ahora con Marina, que sí está preparada, supongo, con alguno de los establecimientos para hablarnos de sus tapas y de sus productos. Marina, ¿dónde estás ahora mismo? Muy buenas noches, Dani. Pues mira, ahora mismo me encuentro en El Deseo con José, que nos ha preparado una tapa y un mojito ríquimos. Buenas noches, José, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, aquí en fiestas. Cuéntanos, ¿qué tienes de tapa? ¿Qué tipos de tapas dais en El Deseo? Pues bueno, hemos metido dos tapas de feria, una es el bocadillo de calamares y otra es el bollo preñado. Un poquito de variedad, ¿no? Carne, pescadito, un poco para todos. ¿Y cuál es vuestra especialidad? ¿Qué es lo que viene todo el mundo aquí a tomarse? Ahora, como El Deseo es zona de esbar de copas, de cócteles, nos hemos traído el mojito. Un mojito que, por cierto, ha gustado mucho e invitamos a todos a probarlo. Un mojito que, además, como sabéis, para el tiempo que tenemos ahora mismo es perfecto. Y también quería saber, para todos aquellos que no se puedan acercar hasta esta gastroferia este fin de semana, ¿dónde estáis? Bueno, estamos en la calle García I, en frente de la comisaría. Estamos en la mitad de la calle y la verdad es que os invitamos a todos a ir a visitarnos, a probar y por lo menos ir, ¿no? Por lo menos ir y conocernos. Pues muchísimas gracias y que tengáis mucho éxito. Yo me voy a quedar a tomarme aquí la tapa. Bueno, nada, buenas fiestas a todos y hasta el año que viene más. O más en El Deseo. Pero antes de nada me voy a ir justo aquí al ladito porque tenemos la parrilla del húmedo que vamos a ver también... Hola, buenas noches. ¿Qué tapas hay en la parrilla del húmedo? Pues tapa de la feria tenemos un pincho moruno y después tenemos tapitas pero ya de lo que es la parrilla. Unas costillas, unos chorizos, una tosta de jamón ibérico. Y para los que no se puedan acercar estos días hasta aquí, ¿dónde estáis? Estamos en aquella zabachería en el húmedo, en número 6. Pues muchas gracias chicos, ya habéis visto. Os he enseñado muchísimos de los puestos que hay aquí en esta gastroferia pero todavía podéis venir hasta este domingo. Ellos van a estar aquí, nosotros no. Y yo ya me despido desde aquí y luego iré a veros. Explícale a Juan Pablo lo que vamos a hacer al final. Bueno, pues muchas gracias Marina. Muchas gracias por enseñaros las tapas del Deseo y de la parrilla del húmedo que están juntos y al ladito. También está el cielo, enfrente está el París. Bueno, la primera zona que está llenísima de gente. Fíjate más rosa, fíjate desde aquí cómo está ahora mismo de gente. ¿Cómo pueden ustedes venir? Cuando son las 11 y un minuto, dos minutos aproximadamente de la noche como decimos aquí en directo. Les habíamos dicho que desde el pasado 20 y hasta el próximo 30 de junio tenemos en el recinto serial de León el Circus Caos. Bueno, pues tenemos con nosotros a Eugenio, Eugenio, que es precisamente del Circus Caos para hablarnos de lo que tenéis este fin de semana. Pues este fin de semana tenemos dos actuaciones cada día y tenemos pues de todo. Lo que necesita un niño para sonreír. ¿Ah, sí? ¿Y los horarios exactamente? Los horarios son, si no me equivoco, a las 6, 8 y media y el domingo a las 12 y 6, me parece. Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, si no, ¿hay una página web donde se puedan informar de los horarios también? ¿Sabes? Es mejor en la página del Facebook, que es el Circus Caos. ¿Con K? Sí, con K de kilo. Yo solo digo una cosa, no sé si tu cara te suena, pero has sido finalista y tú sí que vales. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacías? El Diabolo. ¿Y dónde lo tienes? Pues ahí detrás. Venga, cógelo. ¿Sí? Cógelo, sí. Mientras, yo voy a decir una cosa. Vamos a jugar un poco con el Diabolo, vamos a hacer una muestra, pero aquí vamos a hacer una muestra, pero después de publicidad, que van a ser unos minutos de nada, un minuto creo que me han dicho, después de publicidad tenemos una sorpresa. Llega el caos, y no mejor dicho, va a llegar el caos al Magazine León es así. Escaleta totalmente improvisada. Tenemos una sorpresa para nuestros técnicos en realización, para Javi Pérez Hierro y Patricia Bajo. No saben nada, el resto de la gente sí, pero ellos dos no. No se vayan, no se vayan porque las cosas van a cambiar. Bueno, pues ya Jenny está preparado. ¿Puedes hacerlo aquí, con esta altura? ¿Tienes algún problema? Sí, lo único que si el micro se podía... Venga, lo te lo quitamos, no pasa nada, espérate. Sí, 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 para que no tenga problemas y con él nos vamos a ir a publicidad. Sí, claro. ¿Vale? Bueno, pues finalista de Tú sí que vales, está en el circo hasta el próximo día 30, en el Circo Ocho Caos, en el recinto ferial. Pueden ustedes verle mañana y pasado todos estos días hasta el 30, poder disfrutar con él, que es todo un artista. Del legado de Tibu llega... El legado de la Ocho León. ¿Vas a ocupar la mía? Mucho menos peligroso. Aquí podéis ver los efectos secundarios. Sin las temidas nominaciones. Los nominados son Oscar de Garza Ambrosio. Y con un premio más suculento. Si en 48 horas no os metéis en el agua o os bañáis o cualquier otra mañana, me tienes que pagar una cena. Mójate con el magazine León es así y participa en el sorteo de un fin de semana de viernes a domingo en la Casa Rural Posada del Amanecer de Espinoso de Compludo. Para participar, solo tienes que hacerte un selfie en la primera gastroferia de Leitarte de León. Y enviarla a leonesasí arroba rtvcil.es. No olvides dejarnos tu nombre y teléfono. La foto más votada en el Facebook del magazine León es así se llevará un fin de semana de lo más completo en la Casa Rural La Posada del Amanecer y un lote de productos. El legado de la Ocho León. Mójate y gana. Seguimos aquí en directo, estamos en Deleitarte, estamos en Puerto Obispo. Acérquense a probar alguna de las tapas o hagan como en Barrosa Posada se acercan ustedes al restaurante del cielo, Carni Carriaño y piden los nachos que tienen una pinza extraordinaria. Están buenísimos. Yo esta feria tengo que hablar con los organizadores porque no me viene nada bien. Pues los tienes aquí. Ah, sí. Juan Francisco Martí Fresno de la Ocho León y nuestro amigo Víctor, que tu apellido es, perdón. Jiménez. Jiménez. Santos no, ¿no? Solo Jiménez. No, Santos viene por toda. De Fabrica Ideas. Muchísimas gracias por todo esto que habéis visto. Ya hablaremos nosotros porque nos ha encantado, ¿eh? Nos damos gracias mucho. Os entrevistaremos ya cosas. Pero es que no tenemos escaleta. Vamos a tirar la casa por la ventana. Por cierto, ellos están brindando... No sé si dejan los nachos aquí. Déjalos, déjalos. Sí, pues se los van a comer. Ellos están brindando con Leyenda del Páramo, el mejor vino, flor del Páramo. Este prieto, picudo, tinto, pero también los pueden encontrar rosado, blanco. Y ojo, con tapón, arrosca. Se lo voy a dejar aquí porque quiere servirse más. Y también está comiendo patatas Marcos, que también ha estado durante todos estos días con nosotros. Es un agradecimiento que les tenemos que hacer porque son unas patatas artesanas riquísimas y sabrosas. Bueno, señores, ha llegado el caos al Magazine Leones Así. Patricia, abajo, ¿estás preparada? Javier Pérez Hierro, ¿estás preparado? Y Javi dice que tampoco. Pues atentos porque ahora mismo nos vamos a mover. Vamos a ir a la unidad móvil. Venga, vamos. Si no te importa, Pitu pinza la cámara de Anaís. Vamos a ver. Nos vamos a dirigir a la unidad móvil. Estas son las entrañas, ¿no?, donde se está preparando todo. Hola. Vamos a dejar que llegue Anaís con la cámara. Hola, Javi. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Dani? Hola, Pitu. Hola. Oye, chicos, una cosita. ¿Qué tal por aquí? ¿Qué tal la realización? Estamos bajo, que bien. ¿Qué tal sentados? Bien. En una latita aquí, bien, en Agustito. Todo bien, ¿no? Y Agustito, vamos a ponerles el micro, ¿no? Sí, claro, es verdad. Bueno, es verdad, es que ahí también somos la leche, ¿eh? Sí, claro. Mira, se está moviendo además por la tele. Ah, nos estáis viendo. Ay, si salimos a la tele. ¿Estáis saliendo a la tele? Saludamos a Lucía. Hola, Lucía. Oye, ¿qué os parece si cambiamos los mandos? Es decir, si nos dejáis a nosotros realizar y vosotros dos vais a despedir el programa allí. Sí, pero decirnos qué tenemos que hacer, qué cámara tenemos que pinchar, cómo funciona esto. Mira, está muy fácil, porque mira, tienen su nombre. ¿Sí? Ahora tiene su nombre. Esa es Sara Ochoa Anaís. Y esto es un plano general. Vale. Quiero que pongas a doble pantalla, me pongas en pantallita chiquitita Anaís y en grande la cámara, por ejemplo, de Ochoa. Y la Ochoa que está pinchado. Madre mía. Vale. Perfecto, sí, para que tengamos las dos cámaras. Yo creo que no hace falta que movamos nada más, con que dejemos esto así nos vale. Chicos, tenéis que despedir el programa, dar las gracias. A ver si está en la pantalla pequeña, es lo que decía, ¿verdad? Esa es, en la pantalla grande. Muy bien, Ochoa. Tenéis que dar las gracias a quien vosotros queráis, a vuestra familia, a los técnicos y sobre todo, hay una hojita por ahí de agradecimientos. Está justo encima de la mesa, la he dejado encima de la mesa, la mesa de la derecha. De Juan Carlos y Víctor. Ahí está. Venga, Ali. Y agradecimientos a todos los que han colaborado con nosotros. Sí, a partir. Sí. También dar órdenes aquí con él. Sí, no te preocupes. Y luego la cabecera, ¿cómo funciona? No, el micro te lo tienes que llevar, Javi. No, no, eso ya tienes que avisar a Lucia. Espera, que tienes que salir. Espera, es verdad. Ah, que tenemos a otra chica después. Tenemos a Lucia en continuidad. Tenemos a Lucia en continuidad. Madre mía. Dani, pasa por qué calientes están aquí. Bueno, a ver, escucha, vamos a ver una cosa. Escucha. Si se va la emisión, no es culpa mía, ¿eh? Estoy escuchando a Ochoa por aquí. Ah, sí. Bueno, si se va la emisión, no es culpa mía. Ochoa. ¿Dónde puedo tocar de aquí? Sígueme, por favor, Ochoa, a Javi y a Pitu. Síguemelo. Venga, pues esto se acaba, pero vamos a hacer los agradecimientos. A Ochoa, a que me están diciendo que me iré a Ochoa. Al Ayuntamiento de Pajares de los Oteros. Al Ayuntamiento de León. A Fabrica Ideas. A Bicomanía. A Riveros del Cerecedo, por supuesto. A Hostel León. A Maos, cervezas Maos. A Maos sobre todo, a Maos sobre todo. Riquísima. A Riquísima. A Coca-Cola. Y a Espera, por estos trajes que nos ponen. Aquí en la botella de Coca-Cola y de Maos, por favor. Bueno, nosotros pintamos con vino. Pues vino, que brinden con el vino en Leyenda del Páramo. Vamos a abrir la pantalla. No, pero aquí en la botella. Que nos has quitado la pequeña pantalla. Santi, por favor, ponnos. Que tú ha sido una gran compañera. Ahora va. Hemos estado ahí con la mano. Ahora sí. Queremos la unidad móvil. El cerebro de la unidad móvil. No, pero al revés, al revés. Perfecto todo. Así que, ahora va así. Gracias a todos los espectadores que nos han visto en la tele. Ahora que han aguantado un montón. A Anaís que ha aguantado un montón. Ahí. A Vero, que también, a Marilín, a todos. Que vaya todo el equipo, que salga todo el equipo con ellos. Gracias a los presentadores por esta broma, ¿eh? Todo el equipo, todo el equipo. Venga, chicos. Por todos vosotros. Todo el equipo. Julio, por favor. Abre plano, abre plano. Pero que se mueva el plano un poco. Abre plano. Ah, que han dejado la cámara. Que han dejado la cámara sola. Claro, ¿quién mueve la cámara ahora? Vamos. Yo bebo, ¿eh? Espera, espera, que tenemos a Juan Francisco Martín María Senda, que es el director, que se va a poner en cámara y va a abrir el plano. ¿Falta alguien? Estamos en directo, le recordamos, señores, que son las 11 y cuarto de la noche. Abrimos el... Hasta otro año. Hasta otro año que viene. Enfoca, Jofras. Santi, vete para allá. Santi, vete para allá. Bueno. Rocía, corta. Rocía, por favor. No, todavía no. De los estudios centrales, corta. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante todos estos días. De verdad, muchísimas gracias. Yo creo que se nos escucha. Y si no se nos escucha, pues lo siento. Pero son ellos los protagonistas, son ellos los que se tienen que llevar. De hecho, me voy a quitar el plano para decirle. Venga, vámonos todos juntos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias por vuestro trabajo. Adiós. 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 Bueno, y nos vamos a ver ahora. Cogíme la cámara, Juan. Cogíme la cámara. Y nosotros lo que vamos a hacer... ¿Quieres dame la cámara, Juan? ¿Te quieres dar la cámara? Sí. Espera. A ver, que no quiero que se me caiga, eh. Vayan volados. A ver, espera. Este es Juan Francisco Martín Fresneda, el acaban de ver ahora mismo. A ver, que no quiero estorpear ya o nada aquí. Vete pa' allá, hombre, vete pa' allá. Venga, vete pa' allá. Madre mía. He sido yo. He sido yo, he sido yo. No sé si seguimos en directo o no, o ya nos han cortado. Porque no tenemos que ir a directa con Lucía. Venga. Sí, sí, corta, corta. ¡Mucha vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!